La asistencia masiva a las playas en tiempos de pandemia va a ser todo un tema en las próximas semanas, a medida por supuesto que el calor empiece a sentirse con mayor fuerza a la fecha. Ya algunas playas, y nos referimos puntualmente a las de la Costa Verde, ya aparecen abarrotadas de bañistas sin la distancia social ni la mascarilla de rigor. En otros casi casi están viendo cómo hacer para poner rejas y evitar que algunos visitantes lleguen a esos balnearios. Vamos con lo que ya es un preámbulo de lo que será el verano 2021. Carmen Alvarado y Juan Carlos Vera con el reportaje. Esto es una fiesta, ¿no? Claro, una fiesta sin mascarillas. Rebeldes visitantes comienzan a inundar las playas. ¿Tu mascarilla dónde está? Es el ritmo veraniego en tiempos aún de COVID-19. ¿Te imaginas a mediados de enero lo que va a ser esto? Con 30 grados de calor, con la gente metida en su casa el sábado. La verdad que va a ser un problema. Sí, un problema de enormes proporciones se avecina en todo el litoral peruano. ¿Se está pasando una buena tarde? Claro que sí, pero bañándome con las niñas y la tierra no puedo utilizar la mascarilla. Un oleaje de desobediencia ciudadana que al parecer arrastrará las disposiciones del gobierno al olvido. ¿Ustedes saben que hay una disposición del gobierno que no se puede estar acá en la playa? Sí. ¿Sabías? Baneamos un rato nada más. ¿Se puede estar de qué días a qué días? Lunes a jueves. Perfecto. ¿Y los otros días no se puede venir? Viernes, sábado y domingo. Correcto. ¿Qué día es eso? ¿Viernes? Viernes. Muchos quieren relajarse y bajan la guardia ante el coronavirus. Aquí las excusas sobran. Yo soy consciente que no deberíamos estar acá, solamente hemos venido así un ratito porque vivimos cerca también. Ah, viven cerca. Sí, hemos salido un ratito para que se distraigan. Son las previas de este verano que arranca con fuerza. Es la resaca de una cuarentena para muchos asfixiantes, que encuentran en las playas el grito de auxilio. No me parece adecuado que viernes, sábado y domingo nos encierren, cuando las restricciones deben ser con aforo. Y de verdad esto es veneno, 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 totalmente veneno. Yo la uso solamente cuando bajo de mi carro a comprar y tengo que hacer una cola. ¿Qué le parece esto de que no se permita los viernes, los sábados y los domingos? Pésimo. Polémica y hasta molestia viene generando la normativa del uso de las playas, para evitar que sean focos infecciosos. Lo que pasa es que quien ha dado la norma no lo ha hecho con criterio, es horrible la verdad. De lunes a jueves no nos enfermamos, si bien es hoy, domingo sí, no, es ridículo. Y algunos al verse expuestos infringiendo el decreto supremo, muestran su argumento más contundente, la violencia. ¿Pero qué son? Se te cayó el celular. No pueden hacer eso. ¿Por qué? Pero tú tampoco no puedes hacer eso. ¡Ey! ¡Oye, qué te pasa! De norte a sur, Panorama recorrió diversas playas en Lima, y nos topamos con una realidad preocupante. Desde bañistas reacios a cumplir la normativa del uso de las playas, hasta las justificaciones más inverosímiles para sacar la vuelta a la ley. Corre, Jimmy, corre. ¿Qué pasa? Es que es la primera vez que vengo a la playa. ¿Es la primera vez que vienes a la playa? Aquí en Perú. Ah, ok, ya eres venezolana, entonces. Ajá. ¿Están trabajando ahorita? Sí, bueno, no, ya terminó la hora. Te lo digo. Entonces, como estaba repartiendo por la zona, decidieron bajar un ratito. Sí, porque nunca venía a la playa y le dije, pues. ¿Qué mejor lugar que hay para distraerse que hay enfrente del mar? A despejarnos la mente, mejor dicho. Lunes, martes, miércoles y jueves podemos ingresar a la playa con el distanciamiento debido, con la mascarilla y puedes realmente incluso bañarte. Viernes, sábado y domingo no se puede. ¿Qué día estamos hoy? Viernes. 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 No se puede. No, no lo sabía. No lo sabía. Entonces, ya con la información dada, ¿cuál va a ser su decisión? Ya está bien en el cojo, nada más un rato. Algunos dicen no estar enterados. Otros, al parecer, no entendieron muy bien la normativa. Ya hasta transmiten en vivo su asistencia a la playa en un día no permitido. ¿Qué estabas grabando? Estaba transmitiendo en vivo, bueno, para que mis amigos vean dónde estoy, ¿no? Para que tus amigos vean dónde están. Para que mis amigos vean. Para que vengan, tal vez nos estás invitando, para que vengan un ratito contigo a pasar el día. Claro, sí, un rato, ¿no? ¿Qué has escuchado del gobierno que ha dicho? Ah, lo que ha dicho el gobierno es que los fines de semana se van a cerrar las playas. Estamos hoy día sábado. ¿Sábado? Así es. ¿Fines de semana? ¿Fines de semana? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, lo que yo también me pregunto. Vas a leer esta parte para entender todo. Para el Departamento de Lima y la provincia constitucional del Callao, los días viernes, sábados y domingos, no se hará uso de las zonas de descanso de arena o piedras inmediatamente colindantes con el mar, ni de la zona de mar. ¿Puede según la normativa estar en arena un viernes, un sábado o un domingo? Sí se fue, ¿por qué no? Vamos a leer, vamos a leer, no, no, no. Los días viernes, sábados y domingos no se hará uso de las zonas de descanso de arena o piedras, inmediatamente colindantes con el mar. ¿Pero entonces se puede o no se puede? No se puede. No se puede, compañero. Irresponsabilidad compartida en la que los veraneantes parecen ciegos, sordos y mudos. Sabía que eran los fines de semana, pero sábado y domingo, pues no sabía que los viernes no se podía. O sea, ¿tú no sabías que hoy día viernes no se podía? No sabía porque no tengo televisión en la casa. Ajá. ¿Y ahora ya sabes? ¿Viernes, sábado y domingo? No se puede ir a la playa. Muy bien. Entonces le hicieron aprendida, sobre todo para cuidarse en toda la familia. Sí, eso sí. Y si de pareja se trata, esta llamó nuestra atención. Y es que dicen que en la playa la vida es más sabrosa. Cada uno no le van a dar un policía para que te cuide como un bebé. Lo que tenemos que tratar es de no venir en grupo, que si venimos en familia, que sea la propia familia nada más. Que no compartir con otras personas y tratar de mantener el distanciamiento. Esta señora tiene razón, pero tal vez no se percató que un viernes no se puede ir a tomar el sol en la playa. ¿Cómo disfrutas del mar? ¿Cómo te pones una mascarilla y te vas a broncear? Primero la cara te va a quedar marcada. Sí, entonces imagínense, vamos a ser payasitos todos. Yo no me meto al mar y aquí no me baño. Estamos descansando simplemente, no tomando aire fresco. Claro. Y yo creo que con eso yo no estoy incumpliendo la regla que dice el gobierno. A tan solo algunos metros, también encontramos a César y Cheila, una pareja de enamorados, que escogió la playa la villa en Chorrillos, para una cita romántica en un día con restricciones. ¿Pescando? Sí, pero ni un pez. ¿Cuánto tiempo estaban aquí tratando de pescar? Ah, sus cuatro horas ya. ¿Ustedes saben que hay una disposición del gobierno que no se puede estar acá en la playa? Sí. ¿Sabías? Trabajamos un rato nada más. Pero no se puede, ¿no? No, no se puede. Pero vivimos juntos, ¿no? No estamos en nada de malo. No nos contagiamos ni nada. Es la justificación más repetitiva. Aunque para otros es mejor salir huyendo. ¿Qué tal, muchachos? No, no, no. ¿Pero qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué no? Solamente quería conversar un rato con ustedes. Lo siento. Eres consciente que estás infringiendo la normativa, ¿no? O no sabías, o puede ser que no sepas. No quieren hablar. Lo hemos visto varios minutos ahí sentados, abrazados, besándose, pero no quieren hablar. Aprovechaban cada minuto para derrochar amor. Luego, las risas y el coqueteo se fueron para dar paso a la fuga. Se te cayó el celular. ¿Por qué no pueden hacer eso? ¿Por qué? Pero tú tampoco no puedes hacer eso. ¡Ey! Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué? Si tú estás infringiendo una norma. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué golpes la cámara? ¿Quién te da derecho a hacer eso? Porque tampoco tienes derecho a mí. Ah, no, pero estás infringiendo la ley. Citas románticas en pleno estado de emergencia y con limitaciones claras. ¿Vienes con tu enamorada? No, no, mira, que no estamos conociendo recién. Ah, una amiga que te estás conociendo recién. Y mira, has aprovechado un día único, ¿no? Para poder venir a la playa y conocerlo un poquito más. Exacto. No, pero sí... ¿Te gusta la playa? Sí, la playa. Hace tiempo que me enamoré en una playa también. ¿Sabes que hay una normativa que no puedes venir a la playa los fines de semana? Sí, claro. Pero yo me siento conforme porque no veo a gente, a nadie, libre. Entonces aprovechas los días no permitidos para venir a la playa. Exacto. Sí, es que este día solamente es sábado y domingo descanso. O sea, bien un sábado o bien un domingo. De lunes a viernes trabajo. En la playa con chicas en Ancón, al otro lado de la ciudad, aquí fuimos testigos de otra escena romántica donde el coronavirus es tomado a la ligera. Todo ha sido incorrecto, todo está mal, todo ha sido incorrecto, ¿no? Pero solamente es esta vez, porque ya es normal y estoy viniendo a pasar un rato. A pasar un rato con la señorita. Bueno, la señorita ya se te va a ir, ¿ah? No, que estás nerviosa. Estás nerviosa. Hasta familias enteras con mascotas incluidas. No faltó nada durante nuestro recorrido, ni siquiera las acrobacias artísticas muy cerca al mar. A ver, una más, háganse. ¡Una más! Señor, ¿usted sabía que no se puede hacer uso de la playa los días, los fines de semana, sábado y domingo? Bueno, es relativo. Actualmente estamos viviendo un estado de suspensión de derechos constitucionales con vacíos legales muy cuestionables. La verdad es que yo no he tenido la oportunidad de verlo minuciosamente, quizás alguien... No, no, no hay que ver minuciosamente. Mire, yo le invito aquí, mire, de lunes a jueves se podrá ingresar. ...tranquilamente lo que nos compete. Los días viernes, sábado y domingo no será uso de las zonas colindantes de calzo de arena o piedras inmediatamente con el mar. Al coronavirus le gusta salir los fines de semana, de repente, porque, bueno, debe haber algún otro argumento, pues, este, no. Entonces, ¿esta ley para usted no está bien dada? Bueno, como le digo, hay bastantes cosas cuestionables ahorita que... ¿Cómo esto? Los extremos hacen daño, señor. Muy bien. Somos libres, seámoslo siempre, antes niegue sus luces el sol. Muy bien, por favor. Señor, hay una normativa. Sí, como le digo... Pero lo hagamos juntos y lo entendemos juntos. Creo que Moisés dijo algo alguna vez, donde la ley está hecha para servir al hombre y no el hombre a la ley. Argumentos jocosos que no deben despistarnos de la realidad. El COVID-19 aún está entre nosotros. Entre todos podemos hacer un cambio, ¿no? Por lo menos cada uno de nosotros, poquito a poquito. ¿Qué les parece? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Sí. ¿Lo hacemos? Sí. Y si eso fue en los días no permitidos, en los que sí se puede asistir, ni se imagina. El verano recién se inicia. Y miren, bañistas que vienen acercándose acá a la playa de Aguaduce, dejando gran cantidad de basura en toda la arena, en toda su extensión. Incluso hasta mascarillas, ¿no? Plásticos, tuppers, todo tipo de recipientes de alimentos que finalmente termina aquí en la arena. Y de chorrillos nos trasladamos hasta las playas del sur como San Bartolo, donde la polémica se ha desatado en torno al decreto, que restringe el uso de las playas incluso para los residentes de estos balnearios. Que nos prohíban los días, viernes, sábado y domingo, creo que es demasiado. Y nosotros estamos poniendo todo de nuestra parte para poder utilizar la playa y cuidar nuestra playa. Y además me parece terrible usar la mascarilla en la playa, cuando está abierto, cuando hay aire, cuando nosotros tenemos que respirar aire puro, purificarnos. Viernes y domingo, ¿qué va a ser? No me puedo suicidar, pero bueno, hay que guardarse y respetar las normas, ¿no? Me parece que deberíamos estar sin esto, porque respetamos la distancia, estamos al aire libre y de verdad esto es veneno. Es veneno, 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 totalmente veneno. Yo la uso solamente cuando bajo de mi carro a comprar y tengo que hacer una cola. Bajo con mis amigas que sé que se cuidan. Otra salida viable para algunos residentes sería restringir o controlar la llegada de los visitantes, obviamente sin discriminaciones de por medio. Yo creo que sí se puede alquilar, viendo también dónde trabajan, porque si mi trabajo es en Gamarra, olvídate, me traes el virus. La preocupación ahora se centra en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Imagínate esto en verano, agua dulce es un palio de reflejo. ¿Agua dulce con río de Janeiro? Es un palio de reflejo, esa playita así chiquita, tosa, fiñosa, montonosa, montonosa. En Año Nuevo sería una locura, que después de Año Nuevo vuelvan a abrir las playas, que vuelvan, lo normal, perfecto, pero yo estoy de acuerdo en que no se abran. Si de anécdota se trata, lo que le pasó a Sebastián Rubio, siendo multado por nadar en mar abierto, es la demostración de que aún falta mucho por mejorar. La regla no fue clara, entonces no mencionaba la natación, tampoco la prohibía, entonces la dejas a merced del criterio del efectivo que está a cargo del operativo. Ya se autorizó que los nadadores de aguas abiertas también podemos hacer uso del mar. Se ha puesto explícitamente, entonces no dependemos del criterio del oficial. No se trata solo de un momento incómodo, sino la oportunidad para plantearnos alternativas viables para este verano que ya está a la vuelta de la esquina. Pero yo creo que así como están usando un montón de recursos para poner conos y para prohibir de entrar a la playa, podrían usar esos mismos recursos para decir, ok, a esta playa que es chiquita van a entrar 50 personas. Ya entraron 50, no entran más, vayan a la siguiente. Esta es la radiografía de las playas con miras al verano 2021. Es la primera fase de la implementación de esta normativa que es acatada parcialmente y que aún merece precisiones y mejoras. La pregunta es qué pasará en el resto del litoral peruano, donde el peso recae sobre las municipalidades provinciales y en los gobiernos regionales. Los pedidos económicos van llegando al Ministerio de Economía y Finanzas. Las municipalidades dicen que necesitan de logística y personal para hacer cumplir la ley. Veamos qué pasa en los próximos días en los que la temperatura ya viene subiendo. Lo que se va a necesitar de todas maneras para que esto funcione van a ser reglas claras, reglas sensatas, realistas y por supuesto una amplia campaña de difusión. Hacemos una brevísima...